Chivas USA se reportó listo para iniciar la temporada 2013 de la MLS con la idea de ganar y agradar para escribir un nuevo capítulo en su historia. El rebaño angelino estará comandado por José Luis Sánchez Solá, mejor conocido por los aficionados como el Chelis, quien prometió hacer de Chivas USA un equipo espectacular. Bienvenido, es un privilegio estar aquí, es un muy buen momento para el club y si hablo del club hablamos en este momento de Chivas USA y Chivas en Guadalajara juntos. En todas las áreas estamos enlazados, estamos con mucho compromiso y le damos una gran importancia a este proyecto, por eso puedo decir que es un buen momento para el club, para el club en general y específicamente obviamente para la gente que le están ejecutando este proyecto aquí. Y en este momento le quiero ceder la palabra a José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el Chelis, le doy el más cordial bienvenido y el éxito para esta temporada y esperamos mucho más. Mi gran compromiso es agradarles, hacer un fútbol que les agrade, que a la gente le llegue y para esto, para no hacérselas muy larga, le doy las gracias a todos los de rojo, todos los que tengan playera roja porque gracias a ustedes me dejan hacer mi trabajo, gracias a ustedes mi familia está contenta, le puedo llevar un dinero al mes y me dejan ser entrenador, créanme lo que estoy para servirles. Estamos emocionados porque arranca una temporada que para nosotros es completamente diferente, estamos ilusionados, estamos unidos en lo que está hablando Chelis, lo que está hablando la gente de cancha, los jugadores, el cuerpo técnico José David, la directiva, Dennis y solamente reafirmar que realmente pretendemos hacer lo mejor que pueda hacer Chivas, que sea diferente. Para esta temporada Chivas USA utilizará un nuevo uniforme de visita en el que cambia las tradicionales rayas rojas y blancas por una camiseta totalmente en azul marino con franjas rojas en la manga. Y por lo que he visto se ha realizado un buen trabajo y los chicos están plenamente convencidos de que hay que empezar con pie derecho el torneo y más que todo de tener objetivos claros y ser ambiciosos, que en el fútbol no hay otro resultado que no sea ganar.